Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos a un nuevo video Y como pueden ver, no estoy en el lugar de siempre Sino que estoy en mi taller, el lugar donde explayo y hago todas mis ideas Y acá me relajo un montón, así que les vengo a traer el video que les prometí De probando los esmaltes de todo moda Y les voy a estar tirando unas ideas para pintarnos las uñas súper fáciles Y estoy un poco desarreglada porque les cuento que son la una de la mañana Y a mi me gusta pintarme las uñas y estar súper cómoda Porque es como una terapia para mi Entonces me quedo mucho tiempo a la noche pintándome, mirando una serie, mirando una película Y disfrutando de esto, de pintarme las uñas Así que tengo un poncho también porque no saben el frío que hace acá Primero les voy a estar mostrando un exfoliante natural y casero Que es muy fácil de hacer, que me lo mostró mi prima y de verdad funciona un montón Bueno chicos, para empezar a exfoliarnos vamos a sacarnos nuestros, bueno yo me saco la pulsera y mi anillo Después bueno lo que voy a hacer, preparo la palma de mi mano y ahí voy a poner una cucharada de azúcar Así una cucharada de azúcar Y después lo que vamos a ponerle es, yo uso este jugo de limón que es el industrial O si no pueden usar un limón natural Nos ponemos unas gotitas de jugo de limón o hasta cubrir el azúcar Y pasamos a frotarnos nuestras manitos por todos lados Haciéndonos masajes en los dedos, masajes en la palma de la mano Nos masajemos bien toda la zona, las cutículas Removemos toda la suciedad que puede haber Toda la piel muerta que puede haber Y nos relajamos Ahora lo que vamos a hacer es Limpiarnos las manos bien Hasta las muñecas y todo Porque te puede quedar super pegajoso Si no, nos lavamos bien con agua tibia Y nos flotamos bien todo Acuérdense de que no les quede ninguna parte sin limpiar Porque si no, se van a pegar a todo Y todo se les va a pegar Y les juro chicos que queda super pero super suave Nuestras manos super tersas Es una muy linda experiencia No importa si se van a pintar o no Pero es una buena experiencia hacerlo Y para sentirnos cómodos Sentir las manos super pero super limpias Es genial, me encanta, me encanta Ahora si empezando con los esmaltes Vamos a estar probando los 5 esmaltes que me compré De todo moda por el Hot Sale Les dejo el video en la descripción Si quieren ir a verlo Está muy bueno Así que los voy a estar probando ahora Y vean como son Primero tenemos este rosa clarito Nail Boss de Pink Que es la marca de todo moda Y después tenemos este que es como un perlado Que tiene destellos Puede decirse que es un beige Y después el otro que tenemos Es ese celeste pastel hermoso Seguimos con uno que me dio muchísima curiosidad Que es este esmalte que es dorado metalizado Y me da mucha curiosidad Y me da mucha curiosidad Así que lo voy a estar probando con ustedes También de Pink Love Y bueno Después tenemos el último que compré En este video del Hot Sale Que hice Que lo pueden ir a ver si quieren ahora Es este que dice Nail Spa 3 en 1 Fortalece, nutre e hidrata Lo voy a estar probando con ustedes A ver que tal es Y como funciona Así que estos serían Todos los esmaltes Que voy a estar probando hoy Primero vamos a empezar Con este que dice Que fortalece, nutre e hidrata Lo voy a estar poniendo Como base Antes de pintarme En mis uñas Como pueden ver Y bueno Es de color rosa Pero lo abrimos Y es Transparente Y bastante fluido Así que vamos a probar Paro acá Para mostrarles Este truco de internet Que es Poner esmalte En el centro Y luego repartirlo Hacia los costados Y eso logra Un mejor acabado Y encima nos manchamos Menos La parte De los costados De las uñas Es genial Bueno Y así me quedó Fíjense que yo tengo Las uñas Un poco arruinadas Porque no paro De pintármela La verdad Así que espero Que esto me sirva Y después les voy a andar Contando si me sirve Si está bueno Si me ayuda un poco O si no Vamos con este Toro rosado Y les quería contar Que el esmalte Anterior que probé Se me secó Bastante rápido Muy bueno Pero bueno Vamos con este ahora Que es el primero Que vamos a probar Me parece que le voy a tener Que pasar Más de una pincelada No parece muy cubritivo Pero bueno Vamos a ver ahora Que tal Bueno Y así quedaría La verdad Que es cubritivo Pensé que le iba a tener Que dar algunas capas De más Pero no Con una fue suficiente Capas para sentar Más el color Si otra parte más Pero con una Queda bastante bien Muy lindo este color Bueno Seguimos con este otro Que me da curiosidad Probarlo Porque tiene como Destellos No sé si se llega A la cámara Pero tiene como Destellos de luz Y bueno Es así Pienso que capaz Que le tenga Que dar una capa De más Que con una No gaste Pero bueno Ahora lo voy a probar Y les voy a decir Bueno Y este es el resultado final La verdad Es que me encantó No sé si lo pueden Apreciar en cámara Pero se ven los destellos Y tiene como Un color Perlado Super Pero super Lindo Me sorprendió Sigo con este Celeste pastel Que se ve Bastante lindo Por fuera Lo abrimos Y también Se ve Un color Bastante vivo Parece bastante Curitivo también Así que lo voy a estar Probando Y ahora Seguimos con este Otro Que es El que más Curiosidad me da Así que Vamos a ver Que tal Y bueno Finalmente Es este El resultado Me gustó Bastante El color Con una sola Pasada Ya estaba Todo Muy cubierto Y este Sería El resumen De los esmaltes Así quedan Todos Bueno Para esta Primera Combinación Lo que vamos a necesitar Son dos colores Que combinen O que a ustedes Les guste Y básicamente Nos vamos a pintar Todos los dedos Todas las uñas De un color Menos una Que va a ser Donde vamos a poner El color más llamativo Yo elegí este En este caso Y lo voy a estar Combinando con el rosa Pero también Lo puedo combinar Con este dorado Que me gustó Bastante La combinación Así que lo voy a estar Probando Pero primero Vamos con Estas dos Combinación De colores Y bueno Básicamente Esta sería La primer idea Súper fácil De hacer Solo necesitan Dos colores Que a ustedes Les gusten Les invito A hacerlo Y me parece Súper delicado Y el balance Justo De color Y bueno Y bueno Acá Les dejo Los resultados Finales Fíjense Como quedó El dorado Con el celeste Me gustó Un montón Esta combinación Me hace acordar Aladín Y nada Esa es la primera idea Fíjense Que se pueden hacer Con cualquier color Interrumpo este momento Para dejarles Un tip Que a mi me Re sirve Para cuando Nuestros esmaltes Tienen poco Que ya están En las últimas Yo lo que hago Es pintarme Dos uñas Y mientras Ir batiéndolo Así Lo batimos Bien Batimos Bien Y después Nos seguimos Pintando Las dos uñas Así nos vamos Pintando De a dos Uñas Y para que Se nos sequen Y que Fluya Adentro El esmalte Lo batimos Y si les está Gustando el video No se olviden De suscribirse Dejar el comentario De que les gustaría Ver en los próximos videos O que combinaciones De colores De los que les mostré Les gustaría hacer Y les dejo Mis redes sociales Síganme en mi Instagram Que próximamente Como ya había dicho Voy a estar haciendo Un video De un día conmigo Pero ese día Lo van a manejar Ustedes Por medio de encuestas De Instagram Así que en cualquier momento Estén atentos Que voy a estar subiendo Las encuestas Y luego un video Que va a ser el video final Y ustedes van a aparecer Buenísimo Para la siguiente idea Vamos a necesitar Sí o sí Un color claro Yo tengo estos dos Que bueno Este es de Sara C Es muy conocida La marca Capaz ustedes la conocen Que bueno La tapa simulaba Un baldecito Que tenía Una manijita Pero yo se la tuve Que sacar Porque siempre me corría El esmalte Un desastre Así Y después tengo El otro color Que es color blanco Que es de todo moda También Pero yo lo tenía Hace rato No lo compré Ahora Y también lo que vamos A andar necesitando Son estos recortes De diario O puede ser de revista También Pero si es de diario Muchísimo mejor Bueno y ahora Les voy a mostrar Cómo es este esmalte Bueno y personalmente Les quiero recomendar Este esmalte Me parece muy bueno Lo tengo hace un montón Como pueden ver O no sé si pueden Llegar a observar Tiene más Lo que se puede decir Como las cerdas Tiene más pelitos Arrastra más producto Y obviamente también Aporta más producto A nuestras uñas A diferencia Del otro Capaz No sé si pueden llegar A ver Pero tiene muchísimas Muchísimas cerdas Es súper lindo Usar ese esmalte Y después tenemos Este otro Fíjense que este Es de todo moda Como pueden ver La diferencia Si la notan Personalmente Se nota un montón Pero fíjense Como el otro Toma más producto Y el otro Como que lo arrastra más Tiene muchísimas Más cerdas Y como podemos ver El de Zarak Tiene la punta Biselada Lo cual Es mucho más cómodo Para pintarnos Y abarca más Nuestras uñas Listo Y ahora Antes de empezar A pintarnos Las uñas Vamos a traer Un bowl O lo que tengan Donde puedan poner Un chorrito De alcohol Muy poquitito Es lo que lleva De alcohol Gracias por ver el video. Bueno, una vez que tenemos las uñas secas, pero bien bien secas, es importantísimo esto, vamos a mojar completamente el pedazo de diario que cortamos anteriormente y lo vamos a pegar en nuestra uña. Y ahí lo mantenemos unos minutitos, un minuto, un minuto y medio presionando y dándole toquecitos. Y así es como queda el primer resultado, me encantó y ahora les voy a mostrar como queda en la otra uña que me falta. Y despego y así es como queda en este color. Personalmente me gusta más el color blanco, pero con cualquier color clarito queda bien. Me voy a terminar las uñas que me faltan. Y bueno chicos, este es el resultado final, me encanta como quedan y encima es súper fácil y súper rápido de hacer. Para esta idea súper fácil vamos a necesitar primero un color base, yo voy a usar este, pero ustedes el que ustedes quieran, y un brillito. Yo tengo estos dos tipos de brillito, que este primero, fíjense, tiene como textura, se pueden tocar los brillos, digamos, las lentejuelas que tiene. Y después tengo este otro que como que viene incorporado el brillo en el esmalte ya, tiene destellos. Bueno, yo acá ya tengo mis uñas pintadas y lo que voy a hacer es pintarme con el glitter solamente una uña sola. Y en las demás me voy a pintar, pero solamente en la parte baja de la uña, no voy a hacer como el arquito que tenemos. Y bueno, básicamente así quedaría. Me encanta también lo súper delicado que queda y lo súper sencillo que es. Y me fascina. Y hasta acá el video de hoy, espero que algunas de las ideas les sirvan, a mí me encantaron la verdad. Les mostré algunas de las cosas que yo más uso. Y no se olviden de suscribirse, de darle like, de comentar y de vuelta síganme en mi Instagram, así participan conmigo en ese video que voy a estar subiendo. No se olviden que voy a empezar a subir videos todos los lunes y todos los viernes. Así que estén atentos. Chau.